hola bienvenida a mundo llenado cuál es su nombre paulina paulina que es tu primer salto oye de dónde eres tú soy de cerro navia de cerro navia si tan nerviosa un poco ansiosa más que nada bueno espero disfrutes tu salto y nos vemos la vuelta ya ya vale vale a la una a las dos a las dos y a las tres qué tal paulina cómo fue tu salto máximo máximo les recomiendo 100% es como volver a nacer no vacan la experiencia chiquillo gracias esta entretención que tiene el cajón del marco muy bacán lo recomendaría 100% lo recomiendo pueden vencer los miedos un montón de cosas se sienten ultra libre así que no va a cambiar a la buena un saludo a alguien no saluda mi familia gracias a ti por él por el servicio que brindan y no maravilloso eso y no y saluda amiga soy buena corazón de león super valiente de la barra que buena vacan ya